Nosotros vamos a escuchar declaraciones de Diosdado Cabello Rondón, el presidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes especialmente al pueblo del estado Táchira. Saludo a nuestro querido hermano gobernador Vierma Mora, al jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional, al almirante Ceballos, al compañero Mayor General Velasco Lugo, jefe de la Redi de la Región Los Andes, al general Morán Testorres, jefe de la Sodi del Táchira, al compañero Arrieta Suárez, designado por el presidente Nicolás Maduro como jefe operativo de esta zona número 2. Bueno, estamos acá cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, que el día sábado decretó el cierre de la frontera y hoy está saliendo en Gaceta Oficial el decreto de estado de sección en los cuatro municipios mencionados por el cierre de la frontera. El compañero Nicolás Maduro dio instrucciones precisas que la Fuerza Armada se desplegara. 3.000 hombres, hoy está llegando el último contingente para completar los 3.000 compañeros, mujeres y hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegados en todo el área que comprende estos 45 kilómetros, ¿verdad? 45 kilómetros de frontera. ¿45? ¿45? No, no, 45 de estos cuatro, de estos cuatro, de la zona 2. Y están 3.000 hombres desplegándose, pero además aquí está presente el juez rector, aquí está presente el Ministerio Público, aquí está presente el Defensor del Pueblo, aquí está presente la Policía Nacional Bolivariana, aquí está presente el Médicos Integrales Comunitarios, es una acción conjunta, no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con lo que ha planteado el gobierno colombiano y sus voceros en el sentido de violación de derechos humanos, ¿no? Aquí nosotros estamos haciendo que se respete la frontera venezolana para liberar a nuestro pueblo, liberar al pueblo del Estado Táchira de contrabandistas, narcotraficantes, sicarios, vachakeros, paramilitares que han operado libre e impunemente desde el territorio colombiano sobre el territorio venezolano. Venezolanos asesinados, secuestrados, les cobran vacunas, la actividad delincuencial del paramilitarismo colombiano en toda la zona de la frontera. Bueno, se ha tomado la decisión, ya iniciamos por la primera parte de la frontera con el Estado colombiano, que incluía cinco municipios, ahora vamos con estos cuatro, y bueno, estamos desplegados en toda la frontera que tiene el Estado Táchira con el Estado colombiano. Lo que queremos es garantizar la paz, 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 paz para el Estado Táchira. Este pueblo está respirando mucho más tranquilo desde que el compañero Nicolás Maduro tomó la decisión histórica del cierre de la frontera y ahora el Estado de excepción, que se hace y se pone en práctica desde el punto de vista humanitario para la protección de la vida de los venezolanos, no sólo de los venezolanos, sino de la cantidad de colombianos que ha venido desplazado por la violencia colombiana hacia el territorio venezolano, que han hecho del territorio venezolano, bueno, su nuevo hogar. Nosotros aquí no estamos ni actuando hipócritamente, nunca hemos actuado hipócritamente, no estamos ahora después de 30 años ofreciéndole casas a nadie.